Para ser campeón, a veces hay que regresar a los inicios. Infinity no solo aceptó el reto de renovar sus fortalezas, sino que también trajo de regreso a dos figuras que ilusionaron a su comunidad y lo hicieron a levantar la copa dos veces en 2021. El resurgimiento de Bugax promete encender el carril superior. Lo sabemos, no existe un punto medio con este jugador. Al mantener a Solid, el infinito vuelve a apostar por el talento innato de su jugador icónico, capaz de mantener la calma en los momentos más cruciales. Wild Lotus se abre paso para ser el mentor de sus compañeros más jóvenes y renovar su propio juego cuando enfrenta a sus rivales, mientras que Jerry Khan causa expectativa al desembarcar por primera vez como titular en la LLA. Por su parte, Kiefer también regresa para ocupar un espacio crucial y dejar su huella en el carril central. No te pierdas el inicio de la apertura 2024 de la LLA. Nos vemos en la grieta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!